Bueno, ahorita, también hoy de hoy inicio en la Biblioteca Municipal, el verano en la biblioteca, donde va a haber, sobre todo se fomenta lo que es el hábito de la lectura y también se van a hacer muestras de películas de la época de oro, es una manera de fomentar la cultura, para que los niños también identifiquen quién era Pedro Infante, quién era María Félix. Los invitamos a que también visiten las bibliotecas públicas que están aquí en la ciudad y efectivamente hoy también de inicio el curso de verano en tu biblioteca, aquí en la biblioteca.